3 Existen ecografías 6 dimensiones Existen ecografías 6 dimensiones que se ve al niño perfecto y es tanto guay pues se conecta directamente a la tele, el cordón umbilical como un pendrive, se puede ya tocar al lucero, ver y sentir sus emociones, y ahora han creado una nueva, con más de seis dimensiones, la más realista que ha salido que es la Ocho, con la careta verde, Carlos te mete en el chocho, aquí están los bandoleros, pa' robarte por febrero, aquí están los bandoleros, pa' robarte a ti en Cali, pa' robarte por dos callas, pa' quitarte to' la choba, los juguetes, los atupe to' la justa caballa, pa' robarte a ti en Cali, tú me lo pames, porque tú eres rica, en Omega 3. Comentan que este año habrá tres carpas, una por modalidad muy bien repartida, y luego ya por lo visto a los cuartetos, le van a poner un tordo de frutería, también pondrán calefacción, en to' las carpas me dijeron, eso lo han hecho sobre todo, pa' el coro de Luis Rivero, pa' que esos hombres no pasen frío y se cojechionen, y no le saquen a nadie los ojos con los pezones, aquí están los bandoleros, pa' robarte por febrero, aquí están los bandoleros, pa' robarte a ti en Cali, pa' robarte por dos callas, pa' quitarte to' la choba, los juguetes, los atupe to' la justa y la caballa, pa' robarte a ti en Cali, tú me lo pames, porque tú eres rica, en Omega 3.